Es el pulso que tomamos a los precios en el día en el que conocemos la inflación. Juan Ramón Rayo, economista, buenas tardes. Muy buenas tardes. Venimos, Juan Ramón, del mercado, donde nos dice la pescadera que cada vez hay más gente que compra menos pescado. Bueno, ¿cuándo empezarán a bajar los precios? Bueno, ¿cuándo empezarán a bajar los precios? Depende en gran medida de cuándo aquellos que han provocado la subida dejen de seguir alimentando ese incremento. La subida de precios que estamos experimentando hoy viene en su mayor parte por el exceso de estímulos monetarios y fiscales que se aplicaron en el año 2020 y en el año 2021. Y si bien los estímulos monetarios se han ido retirando, de ahí las subidas de tipos de interés y todo el problema que están provocando, los estímulos fiscales todavía no se están retirando ni en Estados Unidos ni en la eurozona. Y eso alimenta sin duda la inflación. Con lo cual, en marzo vamos a ver una caída de la interanual significativa por el efecto base, pero el problema está en que hay una inflación que está enquistada, lo vemos claramente en la subyacente, que eso va a costar o puede costar bastante de despejar. Claro, pero ¿cómo ves tú el argumento que nos dicen desde el gobierno? Que claro, los alimentos fueron los que más tardaron en subir y por eso son los que más tardan en bajar. Bueno, es verdad que la inflación subyacente tiene un componente muy importante de los alimentos. Aproximadamente la mitad del incremento de la inflación subyacente se corresponde con aumento del precio de los alimentos. El problema es que la otra mitad, alrededor de cuatro puntos de inflación subyacente, y recordemos que el objetivo a medio plazo, medio a largo plazo de la inflación es el 2%, no el 4%, el otro 4% se corresponde con encarecimiento de servicios y de otros bienes que no son alimentos ni tampoco energía. Por tanto, ahí hay una parte de la inflación, más allá de si los alimentos luego van a bajar y por tanto la inflación se va a moderar también desde el lado de los alimentos, que es una inflación bastante o que puede enquistarse bastante, porque las subidas del precio de los servicios son esencialmente subidas salariales, no de todos los salarios de la economía, claro, pero sí de algunos. Y eso sube y luego cuesta mucho bajarlo, cuesta mucho moderarlo. Y por tanto, estamos en una dinámica de inflación que no parece que vaya a concluir en el muy corto plazo, aun cuando, insisto, en marzo veamos una moderación significativa en la tasa interanual. Ramón Rayo, economista, gracias por estar en boca de todos. Un saludo. Muchas gracias a vosotros.